¿Me hicieron una copita en Cerno? ¿Cómo están? ¿Cómo? Bien, bien. Dame la fecha, ¿no? Dame la botella, dámela. Dame la fecha, ¿no? Dame la fecha, ¿no? Dame la fecha, ¿no? Dame la fecha, ¿no? Yo lo hice por tu bien, con noerte un presidio. Yo lo hice por tu bien, con noerte un presidio. Yo lo hice por tu bien, con noerte un presidio. Yo lo hice por tu bien, con noerte un presidio. Yo lo hice por tu bien, con noerte un presidio. Yo lo hice por tu bien, con noerte un presidio. Yo lo hice por tu bien, con noerte un presidio.